hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal en el video anterior hemos hablado sobre como modificar esta grid usar la regla para medir las distancias y habiamos hablado sobre como configurar centímetros, pies, pulgadas o yardas entonces vamos a ir rápidamente a la opcion de windows, vamos a ir a setting preferencias y nuestras preferencias vamos a ir hasta settings que esta aqui y luego vamos a ver que nosotros lo tenemos las unidades estos cuadraditos son unidades en centímetros pero nosotros podemos desplegar esto y podemos poner en metros, pulgadas podemos usar pies o podemos usar las yardas por ejemplo si ponemos metros se va agrandar las unidades como pueden ver se agrando le doy clic aca esta muy 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 grande como pueden ver esta muy grande entonces no capta bien la grid ponemos en centímetros y ahí vuelve entonces ustedes pueden trabajar esto de acuerdo a las medidas que requieran siempre cuando están usando de repente un plano de autocad van a trabajar en metros, centímetros ya como este es un entorno de dibujo lo vamos a dejar en centímetros espero que les haya servido este video nos vemos y hasta luego